¿Usted ahora gobierna en coalición en Asturias? ¿Su partido? ¿No? En Andalucía, es verdad. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que el gobierno tripartito, los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. ¿Cuáles son los que se llamaban el pleno empleo? ¿Cuáles son los que se llamaban el pleno empleo? Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Las comunidades autónomas tienen parte de ciertos tributos concretos y el ayuntamiento tiene un 30% que no está... Es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Gracias. Gracias.